que la troposfera. La capa de ozono no nos protege de nada. Es una capa que protege la tierra de los rayos ultravioletas. Es una capa que protege la tierra de la contaminación. ¿De qué está formada la capa de ozono? De hidrocarburos. De H2O. De dióxido de carbono. De tres ¿De qué nos protege la capa de ozono? De los rayos ultravioletas. De la contaminación atmosférica. De las fuertes rachas de viento. De la lluvia ácida. ¿Por qué se forma el agujero de la capa de ozono? Por los gases de centrales térmicas de combustibles fósiles. Por las plantas eléctricas de luz solar. Por las centrales hidroeléctricas. Por las centrales nucleares. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Fuera de la estratosfera. Entre la troposfera y la estratosfera. En la estratosfera. ¿Dónde se encuentra el agujero de la capa de ozono? Sobre Estados Unidos. Sobre África. Sobre el polo norte. Sobre la Antártida. ¿Qué consecuencias tiene el agujero de la capa de ozono? Aumento de los polos. Deforestación. Cáncer de piel y sobrecalentamiento global. Enfriamiento global. ¿Qué medio de transporte contamina más? Coche. Tren. Avión. Autobús. ¿Qué continente es el que menos contamina? África. Oceanía. ¿A cuántos km se encuentra la capa de ozono de la superficie terrestre? A 30 kilómetros. A 60 kilómetros. A 1.000 metros. A 5.500 metros. ¿Qué continente es el que menos contamina? África.